Y un poco más. De regreso con ustedes aquí en Contra del Pensini por la Ovisión. Bueno, vamos a hablar con Jesús Alexis González, él es economista y bueno, con tantos temas que tenemos aquí pendientes en el país. Jesús, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Respeto su salud a tu audiencia. Muchísimas gracias. Mira, vamos a empezar a hablar sobre cómo llegamos a esta situación en el país, porque no es solamente un problema de las medidas que pueda tomar el gobierno o no, sino también depende del precio del petróleo, o es simplemente que sí se trata de una combinación de ambos. Dime tú cuál es tu opinión. Sí, sí. Es muy holístico, Pedro. La situación tiene distintísimas causas, unas más puntuales que otras. Pero yo diría que el problema fundamental de la economía venezolana es justamente la ausencia de economía política. Entendía economía política de la manera más sencilla. Es la disciplina que estudia cómo el poder político influye sobre la economía. Entonces, si en Venezuela estamos permanentemente ausentes de economía política, en un país donde todos los ingresos los maneja, y mucho más después del 2004 con las modificaciones que se han hecho, que es un país presidencialista, cómo suponer que se puede desarrollar un sector privado cuando quien maneja el poder político, como lo dice la ortodoxia, es quien te afecta para bien o para mal la economía. Entonces, tú oyes hablar los sujetos, cualquiera que fueran los sujetos, como si todo estuviese marchando en armonía. Como decía Fidel, no porque tengas apellido Aguilar tienes pico y pluma. ¡Oh, Dios! Entonces, todos hablan. Ya yo tengo un plan concreto, pero has hablado del efecto que tiene tu plan sobre el proyecto de país que tiene el gobierno. Si no, es una juxtaposición permanente de realidades. Decimos, por ejemplo, un plan de ajuste para superar el estado de situación actual. Y basta decir esto y esto y esto, que tú has tenido invitados aquí demasiado interesantes y valiosos, que para qué repetirlos. Pero sin duda que la mayoría apunta con enfoques de una u otra manera, con los mismos enfoques generalmente. Hay que la unificación cambiaria, que si las tasas, que si hay que recurrir o no a un plan de ajuste. Todo lo que ya sabemos o más o menos conocemos. Pero el de a pie, que no le interesa mucho ese tipo, la ortodoxia del tema, lo que siente es que todos los días su dinero no le alcanza para nada. El poder adquisitivo lo está perdiendo. Y todos los días, entonces, oímos, como acaba de decir el invitado que nos antecedió, que ya hay un proyecto concreto para un plan económico. No, aquí no puede haber plan económico si no hay primero una economía política que medie sobre el proceso que se cierne. Porque, por ejemplo... Pero entonces, ¿cómo se instaura, se pone una economía política si no es a través de este parlamento, a través de los mecanismos que nosotros conocemos? La economía política, primero que no tiene que participar únicamente el gobierno como estructura burocrática, ni, por ejemplo, Fede Cámara y Consejo de Comercio. ¿Cómo afecta a la economía? No cómo afecta a Fede Cámara y cómo afecta a Consejo de Comercio. Cómo afecta, en todo caso, al consumidor final. Cómo lo que hace el gobierno o deja de hacer al gobierno afecta al consumidor final. Porque entonces tú oyes, tú lees y con detenimiento y con profundidad, los planteamientos, eso está muy bien, ese planteamiento parece correcto, pero eso está inserto en lo que el gobierno está pensando, no ahora como economía política, sino como política. Porque lo que es verdad también es que la economía venezolana la secuestra el gobierno para un proyecto político. Y eso no lo podemos discutir. Ni siquiera voy a entrar en el tema de que si el proyecto político es bueno o malo, porque todo proyecto político tiene bondades y maldades. Pero de que la economía está confiscada para un proyecto político, eso no admite ningún tipo de duda. Entonces, y en ese proyecto, perdón, Pedro, y en esa confiscación de la economía para un proyecto político, ese proyecto político pasa por la eliminación del sector privado. Claro, pero sin embargo, se necesita ese sector privado que no han podido eliminar y fíjate que para poder importar algún bien o servicio cuesta cuatro dólares y aquí cuesta un dólar y genera empleo aquí en Venezuela. Esa es una de las quejas principales que ha tenido Fe Cámaras con la industria, con el comercio y todo lo que está en la empresa privada. Pero te pregunto algo, ¿tienes alguna idea de cómo se puede solucionar a corto plazo todas estas distorsiones que tenemos en la economía? No, a corto plazo sería, me das una gran oportunidad de decir un gran embuste, no, a corto plazo no hay ninguna posibilidad distinta a que el gobierno tendría que revisar su concepción de país. Porque su concepción de país que pasa por una igualdad de ingresos a través de las misiones y la eliminación del mercado porque es distorsionador, si vas a eliminar al sector privado, ¿cómo tú le vas a decir entonces vamos a un acuerdo con el gobierno? Si ya me estás diciendo como decía también Lenín, bueno, estás creando, tú mismo estás fabricando la soga para que yo te ahorque. Ok. Mira Jesús, Alexis González, economista, tenemos que ir a una pausa comercial y ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto de Pensini por Globovisión. Te regreso con ustedes aquí en Conto de Pensini por Globovisión. Estamos con el economista Jesús Alexis González hablando de todos estos temas que nos preocupan en el bolsillo del venezolano. Mira, cada vez que tengo algún entrevistado tienen distintos escenarios de inflación, tú mismo me lo has dicho. Quería saber cómo es tú el proceso de inflación venezolano. Ya no es oculto para nadie porque cuando vamos a comprar un artículo o en cualquier parte cuesta distinto en uno que otro. están regulados, pero ¿cuáles son tus proyecciones de inflación y si tú crees que ya empezamos un proceso de hiperinflación o no? Sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que también la inflación es multicausal. Yo digo que en este momento la inflación está más afectada es por el deseo de no tener bolívares. Entonces, por no querer tener bolívares presionó sobre una demanda de bienes que no existen. Sin duda que eso genera inflación. Eso es hasta elemental. ¿El deseo de no tener bolívares es porque te crees... Sí, claro. El deseo de cambiar una moneda que ha perdido su valor... por una que sí lo mantenga. Por algo que te lo mantenga o que por lo menos te compense el deterioro. Ok. Porque cuando empiezan a cursar variables sobre la función del dinero, la función del dinero de toda la vida ha sido conservar el valor en el tiempo y tu patrimonio. Entonces, ¿cómo conservas tu patrimonio a diario? Si la inflación es del 150, que son mis números a 160 este año, otros, algunos números que al leerlo solamente asustan, ¿no? Pero ya 100 decentes es una locura. Si la inflación del mundo, la inflación promedio del mundo es 3.5%. Y nosotros estamos hablando como que afortunadamente a lo mejor llegamos a 150. ¿Usted imagina, Pedro? 5 contra... De 3.5 a 150. Entonces, la hiperinflación en Venezuela es una realidad, pero no por las denominaciones de la ortodoxia otra vez, sino que la gente quiere salir de los bolívares rápidamente. Primero, por la información de precios crecientes, entonces tú dices, no, ¿para qué necesito este dinero? ¿Que estamos en el escenario de inflación? Sí, ¿que va a continuar? Claro. Y si me atrevería a contestarte, ¿y hasta cuándo crees tú que va a ser este proceso de hiperinflación? Hasta que se tomen los correctivos necesarios. Sin duda alguna. Y que haya abastecimiento. Pues es un problema simplemente de abastecimiento. Ahora, volvemos, sin volver al tema anterior, para no ser reiterativo, pero ahorita quien está importando más, 65, casi el 70%, el sector público y el sector privado aporta más del 70% en la conformación del Producto Interno Bruto. Entonces, y emplea de los 8 millones de empleados formales de la economía venezolana, más del 70% es del sector privado. Y sin embargo, quiero acabar con el sector privado. En los procesos de hiperinflación no sucede indirectamente un proceso de dolarización porque muchísima gente seguro se te acerca. Y la solución no es dolarizar la economía. No se dolariza la economía indirectamente porque cuando uno va a comprar un producto, esto en dólares es tanto. Es como una paridad que tiene la gente inconscientemente. Interesante. Ya la dolarización es un hecho en Venezuela en términos mentales de preservar el valor de tu dinero. ¿Qué haces tú con los bolívares que se te están desgastando a diario? ¿A cuánto está el dólar hoy? Entonces, tú conviertes un bolívar que no sabes cuánto, qué puedes hacer con él. Dentro de poco lo cambias por una moneda fuerte que con todo... O algo que tenga valor de esa moneda fuerte para poder intercambiar. O algo que puedas cambiarla por esa moneda. Pero en todo caso, la presión sobre divisas es justamente eso. Si el bolívar no me sirve para nada conservo el dólar que tiene una inflación del 1.3%, eso me va a valer siempre lo mismo. ¿Y qué le puedes recomendar tú entonces a todos nuestros amigos televidentes? Bueno, primero, tenemos que exigir el cumplimiento de la constitución en materia económica. Que está muy clara. Si uno se lee la constitución de Venezuela, aquí lo que hay es un irrespeto total, a lo que debe ser la economía venezolana. Si nosotros nos pusiéramos a exigir con fuerza que se nos respeten nuestros derechos constitucionales en materia de economía, aquí no habría más nada que hablar y vendríamos un programa si nos vuelves a invitar a hablar de cosas mucho más interesantes que la tragedia económica. Yo creo que nosotros tenemos que ir irreversiblemente, Pedro, a una situación de diálogo de economía política. Porque no hay ninguna otra oportunidad aquí no es que pueden haber mil planes, veinte planes, que si vamos al Fondo Monetario o no vamos al Fondo Monetario Internacional. De hecho, ir o no al Fondo como un hecho tangible, porque ya hemos ido al Fondo Monetario Internacional tres veces en el último año a retirar fondos que nos corresponden, pero es ir al Fondo Monetario Internacional. que es a través de los derechos especiales de giro, pero ya pedir un paquete formal que ha cambiado mucho en los últimos más de veinte años que Venezuela se sometió a ese shock treatment o tratamiento de shock, ha cambiado el Fondo Monetario. ¿Tú crees que es probable que si recurrimos a él nos ayude a tomar las medidas correctivas necesarias a la economía? No tengo la menor duda, Pedro. Sin embargo, volvemos a pasar por un problema del enfoque político de la economía. Nosotros, el país, en el año 2004, por decisión del hoy difunto Chávez, decidió que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no servían para nada, que es una presión sobre un país, etcétera, etcétera, y nos retiramos del Fondo Monetario Internacional. O sea, que Venezuela desde el 2004, o sea, tiene 11 años aproximadamente, que no rinde cuentas, creo que es el artículo 4, el número romano, que establece que todos los países que están en el fondo deben presentar un informe anual sobre la situación del país. Bueno, Venezuela no ha presentado en los últimos 11 años un informe al fondo. Entonces, ¿cómo puede el fondo decirte a ti, bueno, vamos a ver, te voy a prestar, te voy a facilitar unos recursos para un plan de ajuste, ¿ajustar qué? Si ni siquiera sé qué es lo que te está pasando. Eso es igual que cuando se dice que el ministro después de 11 años, el ministro de Finanzas Venezuelanas después de 10 años, se reunió con los banqueros, al banquero no le importa para qué utilizas tu dinero, si es un plan populista o no, es si me puedes pagar o no. Claro, eso es lo importante, que genere flujo caja para devolver lo que te presté. Así es. Jesús Alexis González, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, su Twitter es arroba jesúsalexis2020 y gracias por traer a tu hija estudiante que te vino a acompañar hoy, que es bachiller, pero ya está encaminándose en la vida a través de la economía, creo. Bueno, a mí me queda más nada sino despedirme y darles las gracias por su sintonía aquí en Contobie Pensino y por Glovisión. Gracias.